¿Con qué se trató la exhibición? Bueno, hoy hicimos por el Día del Niño, nos sumamos a los festejos acá en la plaza de la gente de la Comisión Vecinal, pero nosotros en realidad hacemos todos los domingos la milonga en la plaza de Torquista a partir de las 18 horas en Adelante. Hacemos una clasicita que ahora se está desarrollando acá, de iniciación a toda la gente que quiera empezar a bailar tango y que no sabe los pasos. Hacemos una clasicita de 40 minutos, una hora, y ahí largamos el baile, la gente ya empieza a bailar y a practicar. La idea es que en la plaza puedan practicar alguna gente que ya baila en academias y demás, y otra gente que a lo mejor no sabe bailar todavía, son algunos pasos, entonces esta gente que ya baila también le va ayudando, al que no sabe, un poco así el aprendizaje acá en la plaza, y es un momento para bailar extendido, digamos, al aire libre, que más descontracturado que por ahí lo que podría ser en una academia de danza, ¿no? Se ve que es variado también en cuanto a la edad de las personas que se acercan. Sí, hay niños, grandes, más jóvenes, eso está buenísimo, hay una diversidad importante.